Buenos días a todos y a todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, a los medios de comunicación, personal del Poder Legislativo presente en el Salón de Sesiones, a todo el personal que acompaña al director general del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, bienvenidos todos. A la subsecretaria de Educación Media Superior, bienvenida Maestra Xochitl, al personal y al público que nos sigue por las redes sociales. Nuestra cultura ha prevalecido en el tiempo. Como Estado, tenemos la obligación de continuar y cuidar nuestra identidad. Sensibilizar la conciencia desde la infancia, desde la educación inicial y continuar la enseñanza del idioma maya en todos los niveles educativos. Para lograr arraigar nuestra identidad como Estado, debemos promover todo lo que sea necesario para que nuestra cultura, lengua y tradiciones no desaparezcan. Como descendiente de nuestro pueblo originario, me siento orgullosa de pertenecer a esta cultura maya, la cual es el segundo en el pueblo con el mayor número de hablantes que sobrevivieron a la colonización y que siguen sobreviviendo a la globalización. Por ello, me preocupa que no se le dé la importancia a nuestra cultura y me preocupa que no se esté impartiendo en los niveles educativos. El neoliberalismo y sus promotores también han pretendido desaparecer nuestra cultura y nuestra identidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, se promovió que el idioma inglés sea el segundo idioma obligatorio en todo el mundo, incluido nuestro país México. Español y inglés son las lenguas que se promueven en el sistema educativo en nuestro país y en todo nuestro Estado. La impartición de la educación universitaria en la mayoría de las universidades públicas y privadas requiere que para obtener el título, el estudiante debe acreditar el idioma inglés, olvidando nuestra identidad para adoptar otra que nos garantice el mayor número de oportunidades laborales. Es así como se promueve. Nuestra identidad maya es utilizada y usada por el turismo, para el turismo. Su gran poder económico promueve en todo el mundo las maravillas de nuestra cultura. Incluso la industria de la cinematografía nacional e internacional tiene en consideración nuestra cultura para el beneficio de unos cuantos. Como Estado, tenemos que recordar la importancia de nuestra identidad. Debemos sentirnos orgullosos de formar parte de este territorio, sentirnos orgullosos de nuestro idioma. Por esta razón, que hoy pongo a su consideración para que, a nivel constitucional, se modifique el párrafo décimo sexto en el artículo treinta y dos, que el Estado imparta la lengua maya en el proceso de enseñanza en todos los niveles educativos. Nuestra gobernadora, Mara Lezama, ya ha dado el ejemplo al implementar para enero del dos mil veintitrés que es el proyecto y el piloteo del proyecto próximo en este próximo periodo escolar a través de la Secretaría de Educación en el Estado. La presente iniciativa considera que la impartición de la lengua maya se ve en todos los niveles. Tenemos que dar el primer paso, sentar la base constitucional. El avance será gradual hasta lograr que las nuevas generaciones hablen nuestro idioma maya y se sientan orgullosos y orgullosas de nuestra cultura madre. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Servir es un privilegio. ¡Gracias!